Los 60 migrantes haitianos que permanecen en la casa del migrante ABA de Celaya están siendo monitoreados por la Coordinación de los Derechos Humanos del municipio para verificar que se estén respetando. El coordinador de Derechos Humanos, Humberto Tinajero Alvarado, informó que entre los migrantes haitianos hay adultos mayores, 13 mujeres y dos menores, uno de tres meses y uno de cinco años. Todos se encuentran en buenas condiciones de salud. Estuve también con los migrantes haitianos, son 60, de los cuales son 13 mujeres, dos menores, uno de tres meses y uno de cinco años, están en muy buenas condiciones. También hay tres adultos mayores, a los cuales estamos nosotros junto con Casa ABA cuidando muchísimo, que estén bien de salud y no se les vulnere ningún derecho humano. De la misma manera, comentó que se está vigilando que se procure su salud y que no se les vulnere ningún derecho humano. Asimismo, en este tiempo se están realizando trámites migratorios y algunos de ellos habrían pedido apoyo para regresar a su país de origen. Sin embargo, aún no se tiene un dato certero de cuánto solicitaron esta ayuda. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lirá.